¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Estás ya grabando? Sí Ahora nos va a hacer un comunicado ¿Por qué no se ve, tío? ¡Abre el 10 cabrieta! ¡Hostia, esto no se abre! ¡Ah, ya está! Ahora nos va a hacer un comunicado El nuevo integrante de Dos Ciruelos que lo hemos metido como armónica Ahora, por favor Cachimán, te estoy intentando presentar ¿Sabes? Ahora nos va a hacer un comunicado sobre su opinión su introducción al grupo de Cachimán el último al entrar, efectivamente es que toca la armónica como hemos dicho antes, era una especie de ONG también, no tenía grupo lo hemos metido, pues ahora adelante que él lo dirá mejor que yo Este es Cachimán Este nuevo armónica Es un normal Es... La pasanta ríe, hijo de puta Ni siquiera tira el mori Se ha puesto a hacer ese chulo comiéndose la manzana y se le ha caído el trozo ¡Corta! ¡Quiero otra escena! ¡Eso sí que hay que subirlo! ¡No corto! ¡Sigue! Venga, cállate Te voy a decir que ahora es el desafío del grupo Cachimán Cachimán Bueno, Cachimán ¿Vas a decir algo? La opinión del grupo, las ideas ¿Cómo te sientes? ¿Estás ya incorporado en el grupo? La verdad que me sentí bien No tenemos un comentario un rato que voy a por las cosas y ahora vamos a jugar ¿Vale? Seguir con la entrevista Vale No, no hace pena que me vayas, eh No vaya a llorar ninguno Salud Pues me siento orgulloso de estar en el grupo Y... Aunque haya entrado el último le voy a poner empeño ¿Vas a aprender a tocar la armónica? Voy a aprender a tocar la armónica Vale, eh... ¿Qué te parece el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Dos ciruelos descomunales Dos ciruelos descomunales Ah, bien Pues dos ciruelos descomunales son la polla ¿Sí? Yo lo llevo escuchando desde los tres años y... Te voy a hacer una pregunta Dime ¿Estás metido en el grupo pa' follarme? ¿O porque te gusta la música? Me han dicho que a las tías les gusta Que toquen mi instrumento Bueno, mi instrumento se toca con la boca como ya sabéis, la armónica ¿Sí? Soplando y absorbiendo Mira, chicas Sí Un rubio de... El nuevo sexapil del grupo dos ciruelos descomunales Y bueno, como ya sabéis, soy el nuevo sexapil Sí Sin mí no serían nadie Mirad... Mirad las guantas que se ponen La nueva sensación, ¿no? Es la ONG Un vagabundo de mierda Realmente es que nosotros no nos hemos metido a follarnos a las tías que vinieron a por nosotros y... Nada... Me han metido a mí para que vengan más tías a ver, ¿no? Ya, sí La verdad es que sí La verdad es que sí Sí Y bueno, pues nada, que... Yo le voy a dar esa salsa al grupo que le falta La chispa, el estrellato Sí La imagen Exacto Le voy a dar lo que necesita Bueno... Cachimán está fuera del grupo, ¿no? Por prepotente ¿Prepotente? Eso no entra en mi vocabulario No sé lo que es prepotente, de verdad Yo soy muy honesto y honrado No... Me presumo Vale Lo asumo Bueno, vale, era una bruma ¿Apaga la luz? No Sí, sí Que teño se luce Bueno, echarle un guiño a la cámara Es decir algo Echarle un guiño Algo muy importante Echarle un guiño, un guiño Guay Muy bien Algo muy importante y yo Dado que Basilio y yo somos para los ciruelos como Estados Unidos y China para la ONU hemos decidido que Cachimán está fuera Hemos vetado su propuesta por la prepotencia ¿Prepotencia gilipollas? Sí, prepotencia Mierda, no sé lo que es Pero... Cachimán, tú eres CUA para la ONU Sí Nunca podrás para... Estás bloqueado Soy CUA No, dejas que te vendan nada Debo añadir que no sé lo que es CUA, pero... He dicho CUA 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 Sí, CUA, esa isla que hay cerca de esta Lo que hacen los patos CUA, CUA Sí Pues no, aunque sea CUA pues... CUBA Antes de nada CUA Cachimán también es conocido en los círculos pachilleros como el pon huevo Pon huevo Ah, claro Cachimán de los cachimanes o pon huevo porque pone huevo O José David Se llama José David en realidad ¿Pero es que has dado una paliza de hijos de puta? No, hombre ¿Eh? 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 Te va a dar una paliza porque lo pasó mal en los cachimanes Wow Carimocho Carimocho Cuéntanos, ya que no nos puedes contar nada del grupo, cuéntanos la historia de tu vida Que realmente es interesante Sí, cuéntala Tu infancia, como fueron los cachimanes Sí Es un pueblo de mierda, si se lo puede llamar pueblo Está muy cerca de Roldán Está... Vamos, está pegado Prácticamente en Roldán Vamos, es Roldán, simplemente es un puto barrio que se llama Cachimanes No, un barrio, son los cachimanes y a mucha honra, la verdad es que es una mierda Tienen virgen, sí Tienen cuatro casas, sí, un semáforo La Pili Tienen un semáforo, sí La Pili, que es la virgen de los cachimanes Tienen bancales Sí Bancales Sí Y un colegio ¿Ah, sí? Tienen colegio, le he hecho un colegio Tienen un colegio Un colegio, tiene un colegio, el cachimanes tiene colegio Cuidado, te perdiste en las paredes Cuidado con los leones supercarru de las peñas ¿Sabes que si se explota no nos podemos quedar ciegos, gilipollas? Sí O nos morimos o cosas así No, no te puedes quedar ciegos No, no te puedes quedar ciegos Las mujeres perdonan un gran punto Llevan a un pueblo Tu instrumento, eh, aquí está el instrumento Oh, instrumento clave, déjame que... Eh, que no me la chupes Vamos a tocar una demostración Bueno, vamos a ver la calidad que tiene Mira la cosa Estás dentro Sí Sí ¿Sabes tocar el instrumento? Ahora, por favor, me podrías tocar una armonía en do mayor y en re menor Alternativamente Por supuesto Con un ritmo, con un ritmo sincopado Por favor, pillado El do mayor, el nueve Sí, sí El do mayor, tú calcula Ahora tienes que hacer algo un poquillo más... Anacruza, con Anacruza, en Anacruza ¿Sabes lo que es Anacruza? En mi coche no me digas para la brota Bueno, me ha cortado un poco el vídeo porque ya se está yendo cansado Que no con lo que hay Dani va a comentar ¿Por qué es el que mejor sabrás de todos nosotros? Mentirao, eso es mentira Sí Es que te follo en Brasil, pero no Es verdad, es cierto Es pollao Bueno No, bueno, a ver Vale, sí Bueno Sí, bueno ¡Wooow! 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 Deja de... Ya, ya está Bueno, Dani, ya puede Dani va a hablar sobre los componentes del grupo Es que quiero la descripción de cada uno Sí Y cómo somos y tal Y todo eso Vale, pues voy a empezar Empieza, empieza por quien quiera Empezaré por Tommy Que yo que sé Pero ve rapidito porque la batería se va a agarrar Venga, Tommy, pues es un tío que tiene rapta Da imagen Y al dar imagen, pues... Está dentro, básicamente y cantando Tommy es este Sí Hola El que conduce, vamos a ver El chaval canta bien Su otro grupo es extra montana Pero vamos, que con el que lo va a petar va a ser este, claramente ¡Talos la puta mierda! Lo decías con Ninoría Es el siguiente, otro componente, también, que se llama vocalista, es Basilio Esto es Basilio Le gusta el rap Hola, ahora sí Es su primer proyecto como tal, su primer grupo con capacidades de dar conciertos Suele ir en chandas y es la crema también, la más cara como él dice Sí, bueno Él conoce, él conoce Bueno, ahora sigue por ti, ya que estamos empezando por vocalista Yo sería otro de los vocalistas, toco la guitarra y cantando en Caña Concordia Grupillo que cuesta sacar adelante, pero en fin, nada, pegaramos fuerte los dos El que está grabando es Ginés, batería Soy yo Aún no ha tocado una batería real en ningún ensayo suya, propia Pero como toca con los mulos, como ya dijo Tommy, eso se considera ensayar, así que está dentro Ginés también es guitarrista de Caña Concordia Ginés es guitarrista de Caña Concordia, efectivamente Cachimán, que está aquí también empezando en el coche por seguir con otros Cachimán Cachimán, acabamos de meterlo de la armónica Cachimán no tiene ni puta idea de música No tiene ni puta idea de música, tampoco tiene ni puta idea de que va al grupo Y rapea como el culo Y rapea como el culo Se dedica al rap Otro componente vendría siendo Ayala Bajista No tengo más que decir que es, se parece a Frodo Bolsón y ya está, punto ¿Frodo Bolsón qué? ¿Frodo Bolsón? Sí, de los setos de Anillos Exacto Bueno, ahora pasamos a la guitarra que es un factor muy importante en el grupo El guitarra actual, Alonso Heavy Alonso alias Heavy, alias Mister Oscuro Es Heavy Viene tocando lo que viene siendo el estilo Heavy, tiene el pelo largo, toca la guitarra española muy bien Y se ría así Y ya está Acabar la entrevista afuera porque hay que vaciar todas estas cosas y sacarlas Vale, bueno, os voy diciendo Ya acaba, ya acaba Antes el batería simplemente era el Guiri, que es un capullo, ya está, no tengo más comentarios sobre él Y Madrid era el antiguo guitarra, que se echó también por los capullos Y creo que ya no hay más componente Bueno, sí, Isma que es tamponista, hace salir un pitido así, piiii, un tampón así que también está dentro Tenemos a la novia del batería de rebeldía Sí, Isma, ahí, grande de la rebeldía Bueno, y... Qué más que quince delante hay Pablo, 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 que el cámara ahora mismo no está, está grabando Ginés, que es de batería José Carlos, que es el animador Mariano, que hace un monólogo, pero siempre se caga y nunca quiere hacerlo Y ya por lo pronto no se me ocurre más delante Muy bien, muy bien, sí, sí Está muy bien, sí ¿Sí? Sí Y con... Está, está bien Esa es... Lo he hecho